Vamos con la Magnum, que me parece que es algo medio entre una SWAT, la Navy, ahora vamos a hablar de eso, y la Black, es que es una goma... Es algo intermedio, también, bueno, paleta de potencia, ayuda mucho a lo que es el ataque, muy parecida a la Black, cambiaron bastante la estética, como un marrón dorado con gris y blanco, también es una locura, así que bueno, Magnum.